¿Ya alcanzaron? ¿No? ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Tampoco? ¿Quieren más rock and roll? La conocí en un entro de esta ciudad Me enamoré de su figura, de su forma de bailar Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y ahí fue cuando Cupido me enflechó en el corazón Ella es morena y tiene una figura tan sensual Y si los que ves no la quieren soltar Venga que me la voy a robar La conocí en un entro De esta ciudad Me enamoré de su figura, de su forma de bailar Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y ahí fue cuando Cupido me enflechó en el corazón ¡Oh! ¡Oh! Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y ahí fue cuando Cupido me enflechó en el corazón Me enamoré de su figura, de su forma de bailar Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y ahí fue cuando Cupido me enflechó en el corazón Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll Y yo la vi vestida así, como una reina de rock and roll esta ciudad. Me enamoré de esa figura, de su forma de bailar. La conocí en un entro de esta ciudad. Me enamoré de su figura y de su forma de bailar. Buen love.